Música ¿Cuál es tu nombre? Manu ¿Qué edad tienes? 21 ¿Cuánto tiempo llevas escuchando a Tote? Desde 2012, o sea, 8 años ¿8 años? Soy sevillano ¿Sevillano entonces? O sea, vengo de aquí para ver a Totequín Ah, interesante ¿Cuál es tu álbum que más te enganchó? Lebrón O sea, me enganchó el primero, héroe, pero Lebrón Lebrón Sí, sí, o sea, el mejor disco de Totequín seguro ¿Y cuál es tu mejor tema de Lebrón? Van Levy, seguro, creo que Van Levy ¿Seguro? No, no, sí, sí, sí Cuando no escuchas a Totequín, ¿qué otra persona va a escuchar? Por ejemplo ¿Veis? Eso es sevillano ¿Satu? ¿Satu? Sí, sí, se queda acá Me lo imagino Es muy chungueta pregunta, bueno, la respuesta, si estuviera aquí, ¿qué le diría? Sí Por favor, que no pare la gira Que sigue escribiendo canciones que es el primer concierto al que vengo, la verdad ¿Es el primero? Sí, porque no soy de Madrid, entonces he aprovechado ¿De dónde eres? De Murcia ¿De Murcia? De un pueblo de Murcia Bueno, te he dado un buen paseo para llegar hasta aquí No, o sea, ahora vivo aquí, pero claro, he aprovechado para venir al concierto No, pues me alegro Entonces que disfrutes mucho Muchas gracias Venga ¿Cómo te llamas? Pues me llamo José Manuel ¿Qué edad tienes? Pues 33 ¿33? 33, sí Bueno, buen año Voy a ir peinando canas también, sí ¿Cuánto tiempo llevas escuchando a Tote? Uf, desde el duermen ¿Desde el duermen? Desde el duermen, yo soy de la vieja escuela ¿Y cuál es el álbum, digo, perdona, el tema que más te llama la atención o que te da algo? Yo cuando pienso en Tote, no sé, siempre me viene a la cabeza el 1 contra 20 en sí No sé, es de mi época, de cuando yo era chaval, de cuando Tote estaba empezando Y estaba empezando el movimiento aquí en España Y no sé, me gustaba mucho Franté y cuando lo escuché, pues yo qué sé, me volví loco con ese tema ¿Qué es lo que te aporta Tote y qué otros artistas no te aportan? Es su estilo, el estilo tan personal que tiene Está el Giscos en español y está Tote King Es otro rollo Va un poquito más allá ¿Escuchas a otros artistas además de Tote? Sí, claro, claro Dime alguno, por ejemplo No sé, escucho mucho, pues, Falsa Alarma Escucho al SATU también, con SFDK Escucho, no sé, ya cositas más nuevas, pues, el Gincho También escucho un poco Un poquito más nuevo, pero, pero sí Y artistas de ese estilo, pues, todos los de la época Todos los de la época Desde J mayúscula Ya los clásicos Sí, sí, yo que vengo de esa época Yo tiro de la edad del Tote Yo soy, cuando yo era chaval no se escuchaba el Giscos en España Éramos los raritos Éramos muy poquitos Sí, éramos muy pocos, nos miraban mal Y con unos pantalones anchos y tal ¿Dónde van estos, no? Éramos, pues... ¿De dónde has dicho que erais? Yo soy de Andúja, de Jaén Y ya probamos para mandar un saludo a Sanufrasio y al barrio Que, coño, que tenemos allí buenos coleguitas Y hay un grupo, que son dos chavales de allí del barrio Que son los hermanos bastardos Y hacen un Giscos Haciendo mucho por la cultura Desde el barrio Desde el barrio, sí Sí, sí, sí Y yo creo que animo a Tote a que lo escuche Que le va a gustar seguro Si estuviera aquí Tote, supongamos que va a ver este vídeo ¿Qué le dirías? ¿Cuál es tu mensaje? Que es la puta polla Que siga pa'lante y que el libro que me lo pienso comprar Que vas a seguir detrás de él, ¿no? Sí, 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 claro Y que pa'lante Que ha hecho mucho por la cultura en España Sí, que son referentes Que es muy personal, muy fresco todo Que sí, el hip hop que ha estado ahora en este nivel en España Que no es que tengamos un altísimo nivel pero Sí que han abierto mucho camino Hay algunos, eso es Sí, ha abierto camino gente como él Y muy orgulloso de ser del sur Con gente como él Y ese FDK Que sean referentes a España Me imagino, es que es orgulloso Y Latinoamérica desde el sur, pues sí ¿Cuál es tu nombre? Yo José Tomás ¿Y cuál es tu edad? Yo 25 ¿Cuánto tiempo llevaste entonces tú escuchándole? Pues desde que con 15, 16 años Conocé un poco tarde pero Siempre escuchábamos en el instituto a SFDK A Totequín Violadores del Verso Wow, mi tema favorito es Bueno, es un directo de falsa alarma Con Totequín y Casey O El vete a casa, genial Pues que esos son míticos momentos míticos Cuando me dijo, estábamos en mi casa Escuchando música Y me dijo Que hay un concierto de fin de Gira Totequín Y digo Si va falsa alarma Digo, ojalá Digo, ¿te imaginas que se presenta en escenario? Falsa alarma Y Casey O Sería... Va a venir gente muy guapa Y vimos las colaboraciones y compramos la entrada del tirón Lo vimos en un banner y del tirón Pues tíos disfrutad porque es el último concierto Y a ver si tenéis sorpresitas A ver, a ver Seguro que sí Vamos a cruzar los dedos Muchas gracias A ti Venga, que lo paséis bien ¿Cómo te llamas? Me llamo Martín ¿Cuál es tu edad? 26 años ¿Cuánto tiempo llevas escuchando a Tote? Desde los... 13 ¿Desde los 13? Sí ¿Cuál es tu algún favorito? Eh... Es que ha ido cambiando muchísimo Bueno, pues dime... Mi tipo cualquiera Mi tipo cualquiera Sin duda Sin duda Ote, Ote también es una puta pasada ¿Qué es lo que te aporta Tote? ¿Qué no te aportan otros artistas? Fuerza Para afrontar el día a día ¿Cuál es el momento del día que te gusta escucharlo? Sobre todo cuando estaba en Sevilla Iba por ahí en el coche Me ponía el disco siempre Y aquí pues con los cascos siempre ¿Entonces de dónde eres? De Sevilla ¿Sevilla? ¿Cómo no? Claro ¿Sí que vives aquí ahora? Sí, estamos aquí estudiando Ajá, bueno Eh... Bueno, ¿y qué le dirías a Tote? Le diría que... Joder, es que me ha emocionado, eh No, hombre, le diría que le llevamos escuchando toda la vida Y que... Y que creo que cambia más de lo que él cree con su música Ajá A nosotros nos ha cambiado muchísimo Y nos ha aportado mucha fuerza Sobre todo motivación y fuerza ¿Sabéis que es el último disco, verdad? No Uy, perdón, a la gira, perdón Sí, 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 sí Lo asusté Perdón, a ver... Que disfrutéis Muchas gracias Te quiero probando más barriga, por favor ¿Cómo te llamas? Yo, Rodrigo ¿Cuántos años tienes, Rodrigo? Eh... 28 ¿Cuánto tiempo llevas escuchando a Tote? Eh... 15, a lo mejor ¿15? 10 o 15 ¿Cuál es el álbum que más te... gusta? Eh... un tipo cualquiera Un tipo cualquiera ¿Y su tema? La de... La de... Mmm... Tantos La de... eh... Barrio Bianco El último disco Bueno... ¿Sabes que este es el último concierto de la gira, verdad? Sí ¿Sabes por qué? Vete pa' allá Vamos pa'lante Eh... Sí... Bueno... Más o menos Bueno... Va a hacer un... Un parón ahí Escribir un libro y eso es Y hacer un parón Tiene escrito, ¿no? Ah, creo que sí Sí lo tiene escrito ya Yo he comprado Ya lo he comp... No, 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 es mentira Pero lo voy a comprar Ya me imagino Bueno, pues tío, que tengas buena noche Que lo disfrutes Vale, gracias ¿Cómo te llamas? Max ¿Cuántos años tienes? 41 ¿41? ¿Cuánto tiempo llevas escuchándole? Bastante Desde los inicios con el Zatu y eso Joder Venimos de Mallorca Así que... ¿Vienes de Mallorca? Sí, sí, sí ¿Y cuál es tu algún favorito? Pues el 78 estuvo muy bien Pero Lebrón creo que también está muy bien Entre los dos no sabría cuál decirte Ajá Uno de los dos creo que es uno de los mejores ¿Y tema, para ser más específico? El tema, tío Pensar en dejarlo es muy bueno, tío Ajá No sé si se llama exactamente así Pero bueno, es que... El del Canijo Y el del Canijo muy bueno también, tío Ajá El del Ogrami, ¿no? Ajá Y... ¿Qué es lo que te aporta Tote Y que otros artistas no te aporta? Hostia, pues... Yo qué sé, te hace pensar bastante, ¿eh? A veces hay cosas mundanas de cada uno Que habitualmente las piensas en tu cabeza Y ves que un tío como él pues... Pues en un momento dado te... Piensa lo mismo que tú, ¿no? Ajá Eh... ¿Sabes que va a hacer un parón en su carrera? En este momento Hostia, no lo sabía, no lo sabía Este es el último concierto de la gira Hostia, sí Y también ha hecho un libro, ¿lo sabes? Sí, 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 lo he visto Lo has leído Que está saliendo... No, no lo he leído, pero está a punto de salir, ¿no? En breve Creo que sigue, muy poquito Yo creo que está escrito Sí Sí, sí, lo he visto, lo he visto Y si estuviera Tote aquí, ¿qué le dirías? Hostia, tío, pues nada, que enhorabuena Enhorabuena por su trayectoria Que creo que es un luchador Y nada, que tiene que estar súper orgulloso De todo lo que está haciendo, ¿no? Y los años que lleva encima Mucho apoyo, ¿no? Mucho apoyo para él, sí Pues muchas gracias No hay de que hombre ¿Cuál es vuestro nombre? Yo Darío Yo Patricia ¿Qué años tenéis? 29 29 29 ¿Cuánto tiempo lleváis escuchando a Tote? Pues... Yo desde los 16 Yo también más o menos a 15 16 ¿Cuál es el álbum que más os ha llamado la atención? A mí particularmente el último Este último Este último A mí siempre me ha gustado Hablado Oscuro de Gandhi Es el que más me gusta Aunque a él es el que menos le gusta Y un tema que os... Que os guste también Que es el que más os llama la atención Como sea algo, tío A mí me gusta mucho como en casa Porque cuando estaba viviendo fuera en el extranjero Pues como que me ha hecho un poco sentirme un poquito cerca ¿De dónde sois entonces? De Huelva Somos de Huelva ¿Qué tal me ibas a decir? A mí me merece la pena Ok Eh... ¿Sabéis que ha hecho un parón? Este es el último concierto de su gira, ¿verdad? Sí ¿Qué pensáis que va a hacer ahora? Sacar otro disco, supongo Ajá Se dedicará un poquito a él, supongo Pero... Que vuelve Si estuviera aquí Tote, ¿en qué le diríais? Luego esta parte Yo que me ayuda en momentos duro Yo he escuchado mucho su música cuando estaba en momentos de bajona Y a mí me sube el ánimo Pues... Nada, que... Me gusta mucho su música y cómo expresa las cosas Que no se calla nunca nada Ok Que todo lo que piensa lo dice Y eso es lo que hace falta en este país Que la gente diga lo que piensa en la canción Ajá Que se hace muy poco, vamos Pues muchas gracias por vuestra intervención ¿Cuál es tu nombre? Igual no tenía nada, Kike ¿Cuántos años tienes, Kike? 31 ¿Cuánto tiempo llevas escuchando a Tote? Pues desde que tengo 15 años o 14, creo que sí ¿Sí? Y... ¿Cuál es el álbum que más te ha llamado la atención de su carrera? Yo creo que el que más me marcó fue Teote Yo creo que fue el que reventó con todo Y su tema, el tema que más te gusta escuchar Creo que el que más puzle ¿Puzle? Por todo lo que representa Ajá ¿Qué es lo que te aporta Tote que otros artistas no te aporta? Yo creo que esa... Esa cercanía en las letras Ajá Que habla de todo lo que hemos pasado Todo... Es algo... Un rap cercano, por así decirlo Ajá No es un rap altivo No es un rap que diga yo soy el mejor Y solo hable de eso Si nos habla de cosas que a todos nos pasan realmente Ajá Sabes que este es el último concierto de su gira, ¿verdad? Ajá Sabes que te van bien a hacer un parón Sí ¿Conoces el libro que vas a sacar dentro? Lo he visto No sé cuándo has... No sé si ha salido todavía o no Y cuando sale Pero sí que lo he visto en publicaciones y demás Que iba a sacar un libro Ajá Estaré atento a ver cómo... ¿Está poniendo... echarle un ojo? A ver qué tal, sí Ok Ok Si estuviera Tote aquí Bueno, imaginamos que él va a ver este vídeo ¿Qué le dirías? De tu parte Pues nada, que... Muchas gracias por... Por todo lo que ha hecho... Sobre todo por el rap Por la... Por la... Vida realmente también Porque también dice cosas y hace cosas Y representa muchas cosas Que nosotros también besamos los jóvenes Y ya no... No tanto los jóvenes Y que nada, que siga así Que ojalá dure muchos años Y que... Que nosotros deseando De que... Que siga saliendo cositas Pues... Muchas gracias por tu intervención Y que siga siendo el fan que sigue siendo así Claro que sí Venga, muchas gracias ¿Qué edad tienes? Yo 18 ¿Y cuánto... Cómo te llamas, perdona? Me llamo Laura Calero ¿Cuánto tiempo llevas escuchando a Tote? Pues desde que me lo enseñó él Y Viña Rock ¿Y eso cuánto tiempo es? Un poco Un año ¿Un año? Oh, mira ¿Cuál es el álbum que hay...? El de Lebrón El de Lebrón Sí ¿Y cuál es el tema que más te gusta de Lebrón? El de Ellas El de Ellas Sí, muy significativo ¿Por qué? Porque... Nos hace una canción En el que... Pues refleja... Su luchamiento por las mujeres Ah, mira Sí ¿Qué te aporta? Entonces Tote ¿Qué todos los artistas no te aportan? Sinceridad Ah Ok Sí Si estuviera aquí Tote ¿Qué le dirías? Joder 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 Pues no sé Que... No sé Es que me gusta mucho Él y su hermano Y Sota Sí 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 Que muy... Que muy bien, ¿no? Sí Que siga así Y que dé un conciertazo esta noche Pues mira, que lo disfrutes, ¿eh? Muchas gracias Venga ¿Cómo te llamabas? Me llamo Javier ¿Cuántos años tienes? 25 para 26, cumplo 26 el mes que viene ¿Cuánto tiempo llevas escuchando Tote? Lo que te estaba contando, pues al final 13 años, más o menos, de que tenía 13 años, 12-13 años ¿Y el álbum que más te llamaba la atención? El que más me llamó la atención, el que más me gustó, un tipo cualquiera, de 2006, uno de los más antiguos Pero el momento que me pilló me encantó, me pareció el mejor de él, el que le pillaba su punto cumbre Aunque luego tuvo un bajón en su carrera, para mi gusto, con el lado oscuro de Gandhi y tal Pero luego realmente los últimos dos discos me han gustado mucho también El de 78 y el último, el de Lebron, también me han parecido un disco bestiales y con un nivel increíble Y además que llevaba muchísimo tiempo haciéndolo Pero el de un tipo cualquiera me marcó por la edad y por todo ¿Qué te aporta Tote? ¿Qué otros artistas no te aportan? Pues a mí Tote, mira, yo lo cuento mucho esto además Porque me parece un tío como muy serio realmente O sea, dentro de la escena del rap, él ya tiene una edad Que eso ya es verdad que él lleva 20-25 años en la escena del rap Y le veo una... yo al final ya tengo 26 años Y no rapea lo que rapea otra gente A nivel de cosas que todos hemos escuchado, ¿sabes? Pues al final siempre le da una vuelta o hace una crítica social O tiene siempre un aporte más cultural Que no encuentro, por ejemplo, nuestros artistas del rap en España Y además que ya le llevo escuchando toda la vida Y me parece que también ha tenido una evolución en su obra Y me parece que siempre te sorprende Y siempre colabora con gente también que encima está puntera en el rap Y no colabora con los de siempre, con la gente antigua y tal Sino que también se abre a otros artistas también ¿Y qué le dirías a Tote, brevemente? Joder, pues que siga así, que me encanta lo que hace Y que me parece un tío original, sincero Y que se lo curra un montón O sea, a mí me parece... ¿Vas a seguir siendo fan por muchos años? Sí, yo creo que sí Además, ya te digo, es que ya llevo tanto tiempo escuchándole Que vine a los conciertos de hace dos años también en Madrid El de hace otros dos y... Y a mí me mola bastante lo que hace, ¿sabes? Parece un tío que se lo curra Sobre todo se lo curra y que rapea lo que él dice Que al final el rap yo creo que es de lo más importante, ¿sabes? Pues tío, muchas gracias Pues nada, hombre Que disfrutes Muchas gracias ¿Cuál es tu nombre? Miguel Miguel, ¿qué edad tienes? 28 ¿Cuánto tiempo llevas escuchando a Tote? Desde que tenía 15 años, por ahí ¿Y qué es lo que...? ¿Cuál es el álbum que más te llama la atención de Tote? ¿El álbum? Sí Pues los primeros están muy bien Pero el último de LeBron me gustó bastante ¿Vienes desde algún otro sitio de España? De Lanzarote De Lanzarote De las Islas Canarias Oye, pues... Buen trecho, ¿eh? Eh... ¿Cuál es el tema que más te llama la atención? Eh... El mío es ya lo creo ¿Yo lo creo? A mí, la que le diga al padre La que le diga al padre Sí No sé cómo se llama, no me acuerdo Si estuviera Tote aquí, ¿qué le dirías de tu padre? Que... Que es el mejor ¿Qué es el...? Pero dame un porqué No sé, porque las cosas que dice Tienen coherencia, no sé Sus ideas y tal Me gustan ¿Tú puedes decirme porqué? ¿Qué es lo que más te llama la atención de Tote? Me siento identificado con las canciones que he visto ¿Sí? ¿Te siento identificado? Sí, la verdad ¿Y qué le dirías tú a Tote si estuviera aquí? Que se invite unas birritas de vez en cuando Que cuando se deje pasar por Lanzarote que se deje ver Pues a ver si vuelve de nuevo, ¿no? Venga, gracias, que lo disfrutéis Chau.